Bueno, mira, primero tenemos que decir que las lámparas de bajo consumo y los tubos fluorescentes es la parte que no faltaba para completar el programa de residuos electrónicos. A su vez, estos programas son parte de un programa más grande de educación ambiental que tenemos en el municipio. Las lámparas y los tubos, hasta el momento, hasta el día de hoy, porque todavía no comenzamos, el vecino no sabe qué hacer con ellos. Y normalmente los tira al lado de un árbol o los guarda porque la persona que es un poco más consciente dice bueno, lo guardo, a ver qué realmente hago el día de mañana. En vista de eso, nosotros hemos hecho un acuerdo con Ecoenergía, la empresa que estamos en este momento, que ellos van a hacer cargo del pretratamiento de las lámparas y de los tubos. Tenemos hasta el momento nueve puntos de residuos electrónicos que están situados en diversos supermercados del lugar. Vamos a comenzar con tres lugares. No es porque no podamos hacer con todos, sino que queremos ver cómo va respondiendo la gente ante esto. Los vecinos van a llevar esos lugares sin pedirle permiso a nadie, va a encontrar su contenedor, va a dejar ahí el tubo y la lámpara, que luego nosotros vamos a retirar. Tenemos un servicio que dos veces por semana recorre los nueve puntos. Vamos a comenzar con tres. Tenemos nueve puntos electrónicos. Vamos a comenzar con tres de lámparas. Luego nos iremos expandiendo. Cada dos veces por semana son retirados y luego llevados a un depósito nuestro y a su vez después a los tratadores. ¿Por qué la lámpara de bajo consumo y el tubo es peligroso? Más allá de que tiene un vidrio que te pueda cortar. Es peligroso porque tiene vapor de mercurio. Tiene muy poco, dos o tres miligramos nada más las lámparas. El tubo tiene mucho más. Pero eso hace que si una persona, al romperse una lámpara o un tubo, aspira ese gas, va aspirando el mercurio, el vapor de mercurio, que es súper contaminante en ese caso. Y si no, lo que tiene que hacer en el caso de una rotura es abrir una ventana, abrir una puerta, que se airee el lugar, recoger eso con una palita, nunca con una aspiradora, porque toma el vapor de mercurio y luego lo vuelve a alargar, ¿no es cierto?, cuando usa la aspiradora. Sabemos que el mercurio es un metal pesado muy contaminante, ¿no es cierto? Esto es peligroso porque puede penetrar en el ser humano a través de la piel, a través de la comida y a través de inhalar el vapor. Si el mercurio va a un curso de agua, se convierte en mertil mercurio, que es mercurio orgánico, y a través de la cadena alimenticia puede llegar el ser humano, trayendo complicaciones gravísimas, tanto el sistema nervioso como riñones, como hígado. Y una cosa que es muy importante, que siempre la digo, es que ese metil mercurio va a afectar a la madre en gestación y al feto dentro de la mamá, y ese feto el niño va a nacer luego con malformaciones o con problemas cerebrales. Así que tienen que tener mucho cuidado. Esto no es para asustar porque dijimos, tiene 2 o 3 miligramos nada más la lamparita. No la inhalemos, abramos la ventana y listo. Luego recogemos eso y lo tiramos en la bolsita que lleva el recolector formal todos los días.